Estamos con Jime Grandinetti, recién terminó la primera función de A la Luna, ¿cómo estás? Sí, bien agitada, porque los gansos me hacen correr de acá para allá. Bueno, la verdad que se vivió muy linda la primera función, obviamente siempre con nervios, existen, están, pero un placer, la verdad que hubo un montón de gente, no sé si esperábamos tanta gente para hoy, así que fue una sorpresa, gracias a ustedes por haber venido también. Quiero que nos cuentes un poco de qué se trata la obra, para toda la gente que todavía no la vio. La historia es divina, es una nena que fantasea con volar a la luna, como para resumirlo, y tiene una relación divina con su abuelo, con el padre no tanto, el padre es como más severo, y bueno, ella va a hacer todo lo posible para ir a la luna, porque no quiero dar tantos detalles, pero ella tiene que viajar sí o sí a la luna, tiene una misión que cumplir, así que eso es lo que intenta hacer Tara, que es mi personaje, todo el tiempo. Y bueno, después tiene un desarrollo el personaje, va creciendo y se va dando cuenta de un montón de cosas, pero siempre elige creer en los sueños. Sí, sí, obvio. Tiene un lindo mensaje. Sí, sin dudas, tiene un lindo mensaje, es una obra re profunda. Agradezco que me hayan convocado para protagonizarla, porque no es una obra infantil superficial o banal, sino que tiene una profundidad muy interesante. Me encanta. La versión original es de España y es una historia que recorre todo el mundo. Están en Shanghái, en Londres, en París, en Madrid, haciendo esta obra y bueno, nosotros acá. Claro, ahora en Buenos Aires. Y a mí lo que más me llama la atención de la obra es la coordinación con la pantalla, que estás, tú en el cine, estoy en el teatro. ¿Qué está pasando acá? Eso, muy bien. Eso es lo mejor que tiene esta obra, porque combina cine y teatro, y la verdad es que es muy difícil para mí, que soy la única actriz en escena. Bueno, en realidad están todos los actores de la pantalla, que son los gansos, el abuelo, el papá, pero es muy difícil, la verdad que es complicadísimo coordinar todos esos movimientos. Es una obra técnicamente complicada, difícil, te lo digo ahí como actriz. Pero la verdad que Tara se divierte un montón y lo disfruta. ¿Y cómo son los ensayos? ¿Con la pantalla, sin la pantalla? ¿Cómo? Porque debe ser un lío también coordinar todo. Sí, en realidad, por ahí es un embole contar todo esto, pero yo te lo cuento. Ay, me gusta. Muy bien, bueno, gracias. En realidad nosotros empezamos ensayando la narradora, que es como que son dos personajes, la nena más grande y la nena más chiquita, espero que se entienda. La nena chiquita es Tara, la que van a ver en vivo, y después está la Tara más grande, que es la narradora que va contando la historia. Entonces tuvimos que ensayarlo y dividirlo en dos partes, hacer la nena más grande y la nena más chiquita, y siempre tratamos de ensayar con la pantalla. Obviamente al principio no, y después estuvimos en una sala de ensayo, después acá en el teatro, pero todo fue muy a las corridas, hace poquitísimo tiempo que tuvimos la pantalla montada acá en el escenario y, bueno, pudimos empezar a ensayar acá, que es fundamental, porque el espacio a donde te moves no es el mismo, digo, en una sala de ensayo, en un teatro, va cambiando. Y también una obra para chicos, para toda la familia, ¿qué es lo que más te gusta ahora de este nuevo público? La verdad que esta, no es una frase trillada, esta obra es en serio para toda la familia, es real, bueno, ustedes son todos, la mayoría adultos de los que vinieron, y me imagino que lo habrán disfrutado porque tiene esto, esto es en serio para toda la familia. No sé, creo que me perdí en la última pregunta. ¿Tienen como un doble mensaje, o no? ¿Cómo lo interpretan los chicos, cómo lo interpretan los grandes? Ni hablar, o sea, el grande, el adulto va a venir a ver una historia, y el chiquito va a venir a ver otra. Cada uno se va a quedar con una parte distinta de esta historia, es eso, como el resumen. ¿Y cuándo la podemos venir a ver entonces? Van a poder venirnos a ver todos los días de vacaciones de invierno, de lunes a lunes, a las 5 de la tarde entonces. Vacaciones de invierno, de lunes a lunes, 17 horas, el teatro de la comedia. Fin. Gracias. Por último, mensaje para todos los seguidores de InfoKits. InfoKits son lo más, la rompen. Gracias por estar acá en el estreno, y los esperamos todas las veces que quieran. Acá estamos, Rodríguez Peña y Santa Fe. Beso.